Estudiantes normalistas liberaron 7 de los 25 autobuses que mantenían en las instalaciones de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripetió como una muestra de flexibilidad para que el Estado deje de tener esa mancha que se ha provocado estos disturbios, dijo uno de los voceros. Los normalistas dijeron que liberarán la totalidad de los autobuses retenidos dependiendo de los acuerdos a los que se llegue. Bien, como parte del sector estudiantil y normalista, pues estamos en la mejor disposición de soltar los autobuses, ya que no queremos que se rompan acuerdos, acuerdos que estaremos llevando pues en conforme vaya avanzando la audiencia del día de hoy con el señor gobernador. Revelaron que además de los 18 que mantenían en Tiripetió, tienen más en la normal de Cherán, donde se habla de hasta 35 unidades retenidas. Estaremos liberando palatinamente uno a uno los autobuses, nosotros no tenemos más de 25 autobuses. Por parte de la delegación de Cherán, no sabríamos darle una cifra exacta, pero al parecer también los compañeros están en el mismo tenor de conforme vaya avanzando la audiencia a estar liberando autobuses. Precisaron que sus peticiones son que se resuelva la situación legal de sus compañeros normalistas procesados y trabajo digno para los egresados de las normales del Estado. Que los temas a tratar principalmente son los compañeros procesados principalmente, de alguna u otra manera buscar el trabajo digno para todos los egresados de todas las normales del Estado. De alguna u otra manera realmente que no haya cargos bajo de ninguna manera. Los compañeros detenidos manifestaron finalmente su confianza en que se puedan alcanzar acuerdos con el gobierno estatal y así liberar todas las unidades. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Guasar TV.